Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fonti-Roy cuando sigo trabajando, por eso aparezco en otro lugar y sigo trabajando en la implementación de lo que es el estudio y los nuevos espacios para ir produciendo videos y tengo todo medio chueco, pero lo más importante de todo esto es lo que les tengo que contar porque el banco de crédito de inversiones, el BCI, este video no está pagado ni auspiciado por el BCI se pone en línea de lo que va a ser el nuevo sistema de trabajo en Chile a partir del próximo año 2023 y del cual yo les comentaba y es bueno que estas noticias salgan al aire porque finalmente comprueban con hechos lo que les veníamos adelantando que a partir del año 2023 ya la digitalización de la fuerza laboral en Chile, la automatización y el trabajo a distancia además de la implementación del IOT, del IOT y la inteligencia artificial van a ser una constante. El BCI acaba de hacer un importante anuncio a sus más de 9.000 trabajadores la compañía que es de propiedad y controlada por la firma y la familia de los Yarur decidió concretar un incremento del ingreso mínimo en la empresa en 17% es así que el sueldo mínimo de 820.000 pesos chilenos que con colación incluida llega a 900 cifra por el cual va a ser sobre el mínimo legal definitivamente no se tiene que reformar una constitución para subir los sueldos solo es cosa de que las empresas se pongan las pilas o el gobierno lo decrete por ley asimismo se decidió entregar un bono de hasta 3.2 millones brutos que dependerá de la antigüedad y renta de los empleados del BCI dentro de las medidas que se anunciaron ya están la posibilidad de trabajar en cualquier parte del mundo por 24 meses o 100% remoto dentro de Chile por hasta 12 meses también se decidió simplificar y reducir los requisitos para postular a postítulos posgrados y certificaciones por lo que trabajadores con un año de antigüedad ya podrán postular para que el BCI financie el 70% de los aranceles si a esto le adjuntamos que la renovación de cédulas chilenas a partir de hoy es completamente digital es decir ustedes con clave única van a poder pedir la renovación de su cédula de identidad y solamente van a tener que ir a buscarla a las distintas oficinas del registro civil con su control biométrico y su huella digital es decir los procesos se están digitalizando las oficinas físicas están desapareciendo y como se nos adelantaba el proceso de las notarías y la banca también se va a digitalizar en muy poco tiempo las sucursales bancarias a lo largo del 2023 y el 2024 van a tender a desaparecer en gran parte de Chile y los procesos de extracción de dinero ya no los vamos a ver el blockchain llega para quedarse y los procesos bancarios finalmente van a ser 100% digitales cada vez más los chilenos van a poder elegir si trabajar en una empresa chilena y vivir fuera del país o si trabajar en Chile y desplazarse a la zona sur donde seguramente hay mayor tranquilidad queridos amigos así está la batalla cultural BCI sube el sueldo a 900.000 pesos chilenos permite a sus trabajadores trabajar hasta 24 meses fuera de Chile y hasta 12 meses de forma remota y cubre el 70% de los aranceles como ven no se necesita un proceso constituyente no se necesita una nueva constitución solo se necesita que las empresas quieran pagar más a sus trabajadores o que el gobierno suba por ley el sueldo mínimo a absolutamente todos los chilenos el resto es un robo armado armada de la casta política y este un potente mensaje de la familia Yarur a todo el resto de las otras empresas chilenas sobrepasa los 500.000 pesos dirán que el rubro es distinto dirán muchas cosas pero 900.000 pesos chilenos es un sueldo acorde que cada chileno debería ganar en el país eso debería ser el mínimo queridos amigos sigan apoyando esta batalla cultural ya saben contra el marxismo totalitario en Chile lo pueden hacer de distintas formas a través de la donación voluntaria en la cuenta del Banco Estado también en la cuenta de ahorro a través de la cuenta del Banco Estado muchas gracias a un suscriptor que realizó una tremenda donación no me sale el nombre solamente me sale el banco desde donde la realizó así que muchas muchas gracias a todos los que hoy han realizado sus donaciones voluntarias a través de la cuenta RUT también a los que lo han hecho a través del link de Paypal abajo de este video a los que se están uniendo a Patreon y también a los que lo hacen a través del link de Pago Fácil utilizando cualquier método de pago desde esta aplicación el link está abajo del video que bueno que BCI confirme esta información desde ya muchas gracias a todos los que están aportando a la batalla cultural y a los que no pueden hacerlo suscríbanse al canal déjenme sus comentarios dale me gusta a este video y compártelo en tus importantes redes sociales qué tan importante es que el sueldo llegue a 900 mil pesos crees que el sueldo mínimo en Chile debería partir debería ser de 900 mil pesos chilenos aproximadamente mil dólares es un sueldo que cualquier país OSDE gana en este momento déjamelo en tus comentarios adiós